Hace unos años, Rusia también era un gran importador de carne vacuna porque el suministro interno no podía satisfacer las necesidades de consumo de la población. Pero en los últimos años todo ha cambiado porque las granjas de vacas y las fábricas de procesamiento se han vuelto autosuficientes en todos los productos esenciales para el consumo interno. ¿Cuántas toneladas de carne de vacuno puede producir cada día la planta procesadora de carne más grande de Rusia? Te invitamos a explorarlo con nosotros. Explora la fábrica procesadora de carne vacuna más grande de Rusia. En los últimos años Rusia ha procesado decenas de millones de toneladas de carne vacuna y la producción ha aumentado en comparación con antes. Rusia no sólo garantiza la demanda de consumo interno sino que también exporta carne vacuna siendo China el mayor del mercado. Las vacas que llegan a la planta procesadora de carne deben mantenerse en un estado cómodo para minimizar el estrés antes de enviarla al matadero. El proceso de procesamiento de la carne vacuna se diferencia del cerdo en la etapa de desallado que es una de las etapas más difíciles, métodos de eliminación manual y el uso de varios dispositivos automáticos. La piel se suele quitar a mano después de colgar la canal en una cinta transportadora automática. El proceso de extracción de órganos internos, limpieza y preparación de la carne debe realizarse inmediatamente después y luego colocarse en el refrigerador para enfriar la carne y ayudar a conservarla por más tiempo. El siguiente es el proceso de corte y clasificación de la carne. Todo el equipo utilizado para el procesamiento debe ser lo más higiénico posible. La maquinaria, los equipos y las herramientas especiales están fabricados en acero inoxidable y acero carbonizado. Estos materiales no se oxidan lo que permite que el metal entre en contacto con productos alimenticios y se utilice durante largos periodos de tiempo y son fáciles de limpiar. El procesamiento y preparación de la carne en plantas procesadoras rusas utiliza principalmente mano de obra humana, los trabajadores se paran en filas y utilizan cuchillos afilados para cortar la carne en trozos pequeños para facilitar el envasado. Los rusos tienden a ser más altos, tener un clima más frío y una mayor necesidad de alimentos ricos en caloría. Los rusos tienden a ser más altos, tener un clima más frío y una mayor necesidad de alimentos ricos en caloría. Como los productos cárnicos. Actualmente el mercado ruso de consumo de productos cárnicos se basa principalmente en carne de cerdo y pollo, pero en los últimos años la demanda de carne de vacuno también ha ido aumentando y el consumo de carne ha aumentado gradualmente sustituyendo al cerdo y al pollo. La calidad de la carne se mejora cada vez más y se enfatiza la higiene y seguridad de los alimentos. Cada canal de cerdo se somete a pruebas de calidad. Solo se envasan piezas de carne de calidad antes de entregarla a los consumidores. La carne se considera uno de los productos más caros para el consumo diario, pero conservar la carne y los productos cárnicos no es fácil. A lo largo de los siglos la gente ha aprendido a hacer todo tipo de cosas para aumentar la vida útil de este producto, como congelar la carne, ahumarla, salarla y con el desarrollo de la tecnología diversos aditivos y productos químicos. Se añaden conservantes, pero hoy existe una manera de mantener la carne fresca durante mucho tiempo utilizando métodos de envasados modernos. El principal proceso de envasado hoy en día es el sellado al vacío. En las bolsas de comida se ha absorbido todo el oxígeno y los trozos de carne aún conservan su color rojo brillante, lo que hace que los consumidores sientan que están frescos y deliciosos. Para abastecer a millones de vacas en las plantas fresadoras, las granjas necesitan promover el desarrollo de sus rebaños. Rusia ha desarrollado alrededor de 126 millones de hectáreas de tierra de cultivo y 72,6 millones de hectáreas de pastizales, lo que constituye una muy buena base para la ganadería, especialmente en el lejano oriente de Rusia, Siberia, que cuenta con abundantes reservas de tierra y es un lugar clave para la producción de aves de corral, leche y ganado vacuno. En particular, el área alrededor del lago Baikal y los bosques y pastizales de las montañas de Cáucaso en Rusia tienen vastos recursos de pastizales y bosques. Además, Rusia es también un importante exportador mundial de cereales y materias primas, alimentación animal diversa y completa, por lo tanto, esta zona es favorable para el desarrollo de la industria ganadera de carne de Rusia. La industria ganadera de carne de Rusia El ganado vacuno se cría en 66 regiones de Rusia a gran escala, que puede llegar a decenas de miles de vacas. La escala de las granjas de carne de Rusia no solo se cría en grandes granjas, sino que pastorea principalmente en pequeñas granjas privadas, con solo unos pocos cientos de vacas. El alimento que se proporciona es principalmente heno y encilaje, con poco forraje porque el clima en algunas zonas no es favorable para el crecimiento de los pastizales. Las granjas de vacas en Rusia están creciendo cada vez más en cantidad y calidad, y el mercado ruso de exportación de carne vacuna se está expandiendo cada vez más. La ganadería es la principal fuente de ingresos de alimento para los agricultores afganos y sus familias. Por ejemplo, para los nómados kuchi, los animales son la única fuente de ingresos. El país tiene 3,7 millones de bovinos, 8,8 millones de ovejas, 7,3 millones de cabras y 1,6 millones de burros. También se centran en la cría de vacas con grandes explotaciones de hasta miles de vacas. Únense a nosotros para explorar la granja de vacas más grande de Afganistán. Hoy mismo, la granja de vacas más grande de Afganistán. Afganistán es un país agrícola donde más del 80% de la población depende de la agricultura para su sustento. El sector ganadero contribuye en gran medida a los medios de vida de la población rural y es la principal fuente de ingresos de alimentos. La leche de vaca y los productos lácteos son importantes para la seguridad alimentaria diaria y la generación de ingresos de la mayoría de los hogares afganos. Casi todas las familias de agricultores crían algunas vacas. La escala varía desde unas pocas docenas hasta varias ciencias. Hay grandes explotaciones que crían miles de vacas en un modelo mixto de ganadería y cultivo. La granja de vaca está construida junto a la zona de cultivos como el maíz para procesar el ensilaje para las vacas. Gracias a esta forma de negocio, los agricultores pueden ahorrar una gran cantidad de costes ganaderos. Además, las vacas alimentadas con alimentos orgánicos también proporcionan carne y leche de mejor calidad que las de cría industrial. En Afganistán apenas se ven granjas modernas, sino granjas semi al aire libre. La finca está construida simplemente con techos para bloquear el sol y la lluvia, equipado con un sistema de agua potable y alimentación limpia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las vacas lecheras son una parte indispensable en la industria ganadera de este país. Los hogares crían cientos de vacas y cada día producen miles de litros de leche para abastecer a las fábricas procesadoras. Las vacas lecheras se separan y se crían en áreas para facilitar el cuidado y el seguimiento de la salud. Las vacas lecheras se separan de las vacas madre después del nacimiento para cosechar la leche de vaca y las vacas adultas preñadas también se crían en diferentes áreas. La cría del ganado vacuno es una parte indispensable porque este es uno de los alimentos más consumidos de este país. Aquí podemos ver fácilmente cómo se crían vacas muy grandes y sanas. Debido al clima cálido y seco, las razas de ganado deben adaptarse a las condiciones climáticas de Afganistán. Para sustentarse, los agricultores crían algunas ovejas, cabras y la mayor parte de su ganado en pequeñas explotaciones agrícolas. Los agricultores nómadas dependen casi por completo del ganado para ganarse la vida. El ganado proporciona la principal fuente de sustento para el pueblo kuchi, pastores nómadas, que dependen en gran medida de un patrón de pastoreo migratorio para acceder a los pastos. El ganado pasta en los pastizales y se alimenta libremente, lo que también es el activo más valioso para los nómadas. En Afganistán, el sector económico actual sigue siendo una gran medida autosuficiente, por lo que las granjas ganaderas sirven principalmente para el sustento de la gente y hay pocas fábricas de procesamiento aquí, por lo que las vacas son la principal fuente de ingresos. ¿Cómo se procesará la carne? Las vacas se procesan principalmente en hogares o fábricas privadas y luego se transportan a los mercados para su consumo. Cada día pueden procesar varias docenas de vacas y el proceso de sacrificio y separación de la piel también se realiza rápidamente. La piel de vaca se lleva a la instalación para ser procesada en productos de cuero, al servicio de la industria de la moda y la confección. En los mercados locales se venden carne vacuna fresca o procesada para satisfacer las necesidades de los consumidores. Los consumidores pueden encontrar fácilmente puestos de carne porque cuelgan los productos justos delante de la tienda. Los compradores pueden elegir las partes y los trozos de carne que quieren llevarse a casa para cocinar y preparar para sus familias. Quizás mucha gente piense que parece bastante antigénico, pero es una tradición de la gente de esta zona. Años de conflicto y guerra le han dificultado el desarrollo de su economía, obligándolos a importar alimentos. Pero actualmente este país se esfuerza para hacer que la economía sea autosuficiente y no tenga que depender de las exportaciones. Por lo tanto, la vida de la gente todavía está en un nivel bajo. Actualmente más del 80% de la población todavía depende de la agricultura. La industria ganadera ha ayudado a muchas personas a salir de la pobreza. Las que y otras personas son problemas más del 50% de losilleros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.